En los últimos días, casi que a ración desde el 24 de diciembre, antes del 24 al día de hoy, un diputado ha ido saliendo de la bancada oficial para anunciar su incorporación al bloque de Manuel Valdizón y el partido líder en el Congreso. Aún faltan por verse más diputados que abandonen la bancada oficial, así lo auguran varios diputados en el Congreso de la República. De aquí al 15 de enero, el bloque líder podría contar con más de 40 diputados que en su totalidad habrían abandonado el bloque oficial. Se le preguntó a la vicemandataria Roxana Valdetti por este tema y dijo que el partido de gobierno no le merece mayor opinión. Asegurando que quienes no quieran trabajar por el país que se vayan del partido oficial, la vicepresidenta Roxana Valdetti restó importancia al transfugismo que se ha comenzado a registrar en la bancada patriota. Según la vicepresidenta de cinco transfugas, solo uno realmente se fue del partido patriota, ya que los demás habían llegado a la bancada de gobierno como transfugas de otras agrupaciones políticas. Mire, a ver, hagamos una separación. Se han ido del partido patriota dos diputados, que son Beatriz Canastú y el diputado Capa. Los otros tres eran transfugas ya de los partidos con los que fueron electos. ¿Pero si hace un modo de afecto? No, no afecta. Mire, aquí, yo lo decía hoy en algún medio escrito y lo vuelvo a repetir aquí frente a todos los medios. El que quiera trabajar por Guatemala es bienvenido. El que quiera poner sus intereses personales adelante, no hay espacio en el partido patriota. Así es que sí. Los que no tengan ganas de trabajar por Guatemala, nadie los tiene amarrados. Estamos aquí por Guatemala, ese fue el proyecto que ofrecimos en campaña. ¿Pero también denunció que habría un crecimiento económico a los diputados del partido patriota para que no se... Preguntemos al revés, ¿por qué se están yendo los diputados, los dos diputados, a un partido que no tiene ninguna expectativa? Preguntemos al revés. Preguntemos al revés.